Señores, hoy traigo un tema súper importante que está dando mucho de qué hablar en todos los medios. ¿Por qué es que Kamala Harris está liderando las encuestas con una ventaja de 14 puntos exactamente entre las mujeres votantes? ¿Qué es lo que está pasando con Donald Trump y con J.D. Vance? Y cómo sus comentarios están literalmente haciendo que millones de mujeres les den la espalda. Lo que han dicho estos dos sobre las mujeres es muy impactante. Y hoy quiero que analicemos todo esto. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que desarrollemos los detalles. Primero hablemos de los números. Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, lleva una ventaja de 14 puntos en la brecha de género sobre Donald Trump. 14 puntos. Yo creo que esta diferencia es enorme en cualquier elección, hablando de márgenes de error. Y ojo, no es solo entre las mujeres demócratas. También entre las republicanas. ¿Y ahora por qué está sucediendo esto? Creo que es bastante simple. Cuando Donald Trump y J.D. Vance hacen comentarios ofensivos sobre las mujeres, no solo alienan a los votantes demócratas, sino que también alejan a las mujeres de su propio partido. Es como si cada vez que abren la boca estuvieran perdiendo votos. O sea, tan solo miren lo que pasó recientemente. Vance llamó a Kamala Harris tonta y dijo que no entendía cómo había llegado tan lejos. O sea, es en serio, aún están usando este tipo de lenguaje. Cuando un político, en pleno 2024, continúa refiriéndose a las mujeres de esa manera, yo creo que no es sorprendente que las mujeres de todo el espectro político reaccionen. De hecho, las republicanas también han expresado su molestia con ese tipo de comentarios. La idea de que una mujer que ha alcanzado la vicepresidencia de los Estados Unidos sea categorizada como tonta, no solo es ridículo, es insultante para todas las mujeres que han trabajado duro para llegar donde están. Según encuestas recientes, esta brecha en el voto femenino se ha disparado desde que Kamala Harris comenzó a hacer esta campaña activamente. Y no es difícil ver el por qué. Donald Trump y Vance tienen una larga historia de declaraciones misóginas que siguen saliendo a la luz. Pero el hecho es que en lugar de reconocerlo y ajustar su estrategia del discurso, simplemente continúan haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Ahora bien, hablemos un poco de Donald Trump. No podemos hablar de la pérdida de apoyo entre las mujeres sin mencionar de lo que Trump ha estado diciendo y haciendo desde el pasado. Creo que estoy más que seguro de que todos recordamos el infame audio filtrado en el año 2005, cuando Donald Trump dijo que podía agarrar a las mujeres por donde ya saben qué. Porque según él, como era una celebridad, las mujeres lo dejaban hacer lo que él quiera. Sin duda alguna, una declaración asquerosa. Lo peor es que cuando el audio salió a la luz, en lugar de disculparse, de sincerarse, intentó justificarlo diciendo que era una charla de vestuario. Pues bueno, tal vez esto funcione en un grupo de amigos, pero en el mundo real no. Peor en la política. Luego tenemos el caso de Jim Carrell, quien acusó a Donald Trump de abuso y recientemente ganó un juicio contra él. En el año 2023, él fue hallado responsable de este abuso, y aunque él continúa negándose, las pruebas fueron lo suficientes como para condenarlo. Lo peor es que cada vez que él menciona a Jim Carrell, vuelve solo a insultarla, vuelve a difamarla nuevamente, lo cual pues añade más problemas legales para él. Obviamente Jim Carrell no es la única. Él tiene un historial de comentarios completamente inapropiados sobre mujeres. En varios momentos, él ha llegado a hablar hasta de su propia hija, Ivanka, de una forma que deja a todos incómodos. Recuerden, el momento cuando citó y dijo que si Ivanka no fuera su hija, tal vez él saldría con ella. Yo creo que este comentario, aparte de ser incómodo, es muy extraño, o sea, no hay una forma de poder describirlo. Él ha descrito a Ivanka como voluptuosa, la ha elogiado por su físico, como si estuviera hablando de una modelo, no de su hija. O sea, de verdad, cada vez que él abre la boca sobre este tema, creo que es mucho más raro. Ahora, volvamos un poco y hablemos de J.D. Vance, el candidato vicepresidente de Donald Trump. Parece estar compitiendo con su propio jefe para ver quién puede alejar más a las votantes femeninas. Él tiene una manera de hablar sobre las mujeres que te deja con la boca abierta. Uno de los comentarios más polémicos fue cuando dijo que el país estaba controlado por señoras de los gatos sin hijos. Se hacía referencia a las mujeres que no tienen hijos como si fueran, pues, una especie de amenaza. O sea, este es el problema. Al parecer, este dúo no parece entender que las mujeres no quieren que se les diga cómo vivir sus vidas. Muchas de ellas están más felices de no seguir estos roles tradicionales. Es simplemente un gusto. Y que venga un político a decirle que son miserables es simplemente ofensivo. Obviamente no termina ahí. Incluso ha defendido la idea de que las mujeres deberían quedarse en matrimonios abusivos por el bien de los hijos. Tal cual, en pleno 2024. Literalmente dijo que la revolución sexual fue un error porque facilitó que las mujeres dejaran matrimonios infelices. Pero bueno, el año pasado también, en 2023, él subió un tuit que dejó a muchos con la boca abierta. Fue cuando se burló de Caitlin Upton, una ex Miss Teen US, que se hizo viral por un error en una entrevista durante un concurso. Pero, ¿cuál fue el problema? Es que esta señorita había hablado públicamente sobre cómo el acoso en línea después de ese error la llevó a tener pensamientos suicidas. Pues bueno, prácticamente, Vance lo usó como si estuviera burlándose de Kamala Harris. Pero no investigó lo que había detrás de esa entrevista. Cuando se le preguntó si sabía que esta señorita había tenido pensamientos suicidas por el acoso. Él dijo que no lo sabía, pero tampoco quiso disculparse. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Peor un político que está aspirando a tanto? Este tipo de falta de empatía es lo que realmente hace que las mujeres comiencen a distanciarse de los republicanos. No se trata solo de lo que dicen, sino de cómo reaccionan cuando se dan cuenta del daño que causaron. En lugar de reconocer su error, lo descartan como una broma. Y pues bueno, señores, aquí estamos. Tenemos a Donald Trump con este historial de comentarios misóginos, casos judiciales relacionados con abuso y un compañero para vicepresidente que no deja de atacar a las mujeres con ideas completamente retrogadas. Lo sorprendente es que en lugar de adaptarse a un mundo donde las mujeres exigen este respeto, esta igualdad, estos dos continúan haciendo lo mismo, una y otra y otra vez. Por eso mismo, señores, no es de extrañar que Kamala Harris esté ganando terreno entre las mujeres votantes, ¿cierto? Las mujeres en Estados Unidos están diciendo basta. Por ello la pregunta que les dejo el día de hoy es la siguiente. ¿Creen que los comentarios de Donald Trump y de J.D. Vance están cavando su propia tumba política? ¿Cómo ven el futuro de las elecciones teniendo este tipo de retóricas? Déjenme sus respuestas en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Recuerden que si les ha gustado este video, este análisis, no olviden regalarme un like. Pueden suscribirse a nuestro canal, compartirlo con sus amigos y estar, pues, interactuando con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.